Los espejismos se acabaron y el Desierto Tour 2018 fue todo un éxito. Yuridia interpretó sus más famosas canciones, entre ellas Irremediable, Te equivocaste y Ángel. Entre bailarines y músicos, Yuridia hizo ponerse de pie a todos los aficionados que asistieron a su show en el Coliseo de Yucatán, este pasado sábado 20 de octubre. Cerrando con broche de oro con su actual éxito en Latinoamérica, Amigos No Por Favor, tema con el que se colocó en el top de Radio Nacional. Superó los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales y debutó como número uno en iTunes. Catalogada como una de las mejores intérpretes de Hispanoamérica, Yuridia Flores está considerada como la máxima vendedora de discos en México en los últimos 12 años. Durante el concierto, la exacadémica contó con cuatro cambios de vestuario. Mientras sus bailarines interpretaban una pequeña pero visual y atractiva presentación, con juegos de luces, abanicos de tela, humo y fuego en el escenario. El carisma que identifica a la cantante fue partícipe de su presentación, ya que no perdía los pequeños momentos para saludar a la gente que se encontraba hasta lo más alto del recinto. Contaba con una pantalla gigante en el escenario, en donde diferentes animaciones, videos musicales y la presentación en vivo se proyectaban. ¡Pues vamos a hacer el aplauso en la vela! ¡Pues vamos a hacer el aplauso en la vela! ¿Y que es el aplauso en el escenario? ¡Pues vamos a hacer el aplauso en la vela! ¡Pues vamos a hacer el aplauso en la vela! Reportando para Eclipse Televisión, el Cádo González Eclipse Televisión Digital Bbooks! ¡Pues vamos a hacer el aplauso en la vela!